Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy André para los nuevos que me están viendo. Y les quiero decir que hoy les voy a hacer un vlog un poco más familiar. Yo sé que están acostumbrados mucho a verme nada más a mí, pero sí quiero como que mostrarles un poco más de mi familia para que me conozcan un poco más. Entonces este sí será un vlog un poquito más. Que vean lo que hago con mi familia a veces. Hoy llegan mis hermanas de Houston, entonces vamos a ir a recogerlas. Ellas también ya van a regresar a la escuela. Voy a acompañar a mi mamá para ir por ellas, ayudarlas con las maletas y todo eso. Ya llega José, entonces ya llegan todos, por así decirlo. Todos estaríamos aquí en la ciudad. Pues estoy feliz, pero también pues todo regresa un poco más a la normalidad. Que estén aquí viendo conmigo más o menos todo lo que va a pasar en estos días. Trataré de grabarles un poco más de otras cosas que hagan. Muchas gracias por seguir aquí. Muchas gracias por seguir viéndome y ayudándome en este canal a que crezca. Aquí están mis redes sociales, también ahí donde se pueden comunicar conmigo, saludarme para que estén un poco más en contacto. Ahí pues la verdad de repente subo más fotos, historias o de lo que ando haciendo cuando no estoy grabando. Vamos a ir a recogerlas. Las extraño. Ya se fueron como por dos meses, entonces pues muchas cosas cambian en tan poco tiempo. Pues ya para también esperar a José y ver qué más hago más tarde. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Vamos a ir. Bien, bien. 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 Quiero que me hagas un... OTT? Sí. Esto es de Tillys, esto es de Buffalo, las extrañas son de Cotinon y los pantos son de Crocs. ¡Gracias! Ya estoy otra vez aquí en la casa chicos y les quiero mostrar un poco de las cosas que me trajeron mis hermanas de donde ellas andaban. Qué bonito que me hayan traído algunas cosas. Miren, me trajeron esta taza de Starbucks. Se me está bajando mucho la luz. No sé por qué ese problema. Esta es una taza que me trajeron. Esta también esta taza de Florida. Fue mi hermana a Florida a la playa y está muy bonita esta taza. De igual forma también me trajeron un termo. Está muy bonito. Ya la estoy empezando a usar. Ya le puse un poco de agua. Y también estos audífonos para continuar yendo al gimnasio, yendo a correr. Están muy bonitos. Me gustan bastante. Vienen en esta cita y trae su cargador y para ponerlos así, por si no les quiero usar como Bluetooth, se ponen aquí, se guardan. Está muy práctico. Y es esto y una camiseta también para la playa, para cuando vaya. Ahorita se las enseño también. Pues está esto. Está muy bonito. Y también me trajeron una comida que venden en una carretera ahí en Texas. Y están muy ricos estos. Mi papá antes, cuando yo estaba más joven, más chiquito, porque todavía estoy un poco joven. Pero son estos. Déjenme se las muestro. Miren. Son estas. Son más o menos como un panecito que trae como salchicha y queso adentro. Están muy ricas. No todas son para mí, pero me las traje yo porque los refris de mi mamá están súper llenos. Entonces, el mío ya saben que casi nunca tengo nada. Entonces, fácil, caben ahí. Esta es la que les digo que me regaló mi hermana, que es como más o menos para la playa. Por la parte de atrás viene una tortuga y viene el nombre de la playa de donde fue. Está linda. Pues obviamente es de un tipo de tela más como acuática. Pero me gusta. Está linda. Buenos días, chicos. Ayer ya no les grabé. Llegamos de comer y ayudé a desempacar a mis hermanas. Y pues les mostré un poco de los que me trajeron las cosas. Algunas cosas las compradon ellas en Target, otras en Starbucks. De hecho, aquí ya estoy utilizando mi nueva taza. Me gustó mucho porque ya es como para la temporada esta de otoño. Que todavía no empieza, pero son como que los colores también. Ya quiero decorar aquí para que vean la poca decoración que tengo de otoño. Y para que vean a ver si les gusta. No sé si vaya a comprar más este año. José me mandó unas fotos de alguna decoración que está muy bonita en Walmart. Pero pues obviamente no se la puede traer en el avión. Probablemente aquí y en Del Río, aquí que está cerquita, pueda traerme algo. No sé. Porque pues es un gasto innecesario. Hay unas cosas muy bonitas. Entonces sí, ayer no terminamos de seguir con el blog. Pero la verdad no se perdieron de mucho. Terminamos de eso de desempacar, como les digo. Y en la tarde pues fui a correr y todo lo normal. Y ya me quedé acostado y me dormí por completo. Hoy sí le quiero seguir al blog. Hoy ya estoy bien de pilas. Todo sigue normal. Y José ya viene en camino. Quiero ponerme a poner a limpiar un poquito. Pero, ¿qué les iba a decir? No voy a hacer nada especial para él como otras veces. Esta vez no le voy a hacer algo de comer. O sea, sí va a haber comida para él, obvio. Pero no, o sea, como que no es algo fuera de lo normal. Entonces, no le voy a preparar nada. No le voy a hacer pastel ni nada. Porque él va a traer unas galletas. Entonces las vamos a probar juntos. Entonces lo que hicimos es hacer más como que entre los dos hacer las cosas. Y luego hacer como la bienvenida nosotros dos. Y siento que está bien. O sea, variarla. No que venga y ya está todo listo. Está probablemente. Podemos hacer algo juntos. Y pues ver lo que trajo y todo eso. Ya más tarde ver qué más hacemos. Ahorita ya nada más me voy a poner a desayunar para continuar con este blog. Y pues esperar a José. ¿Qué onda chicos? Ya estoy de regreso. Y ya limpie. También ya me bañé. Ya estoy listo. Ya estoy esperando a José. Y tenemos un problema aquí en la colonia donde vivo. Se nos está bajando bastante la luz. Y estamos sufriendo. Ahorita no he prendido el aire porque no quiero como que se siga bajando más la luz. Pero pues está horrible. Entonces a ver cómo me va este fin de semana. Ya traté de comunicarme con los de la electricidad. Pero no he recibido alguna respuesta. Pero pues estoy aquí. Lo bueno es que ya me bañé y ya me refresqué. Pero igual se siente caliente. Pues como les platico estoy esperando ya a que José. Ver qué hacemos. Y pues explicarle que la luz aquí está horrible. Pero por mientras pues voy a estar aquí. Y también pues ya como les dije limpie. Nada más no les grabé para no saturarlos con lo mismo debiendo la limpieza. Pero ya todo aquí el departamento está limpio. No he hecho de comer pero mi mamá nos va a invitar a comida que va a hacer ella. Entonces vamos a comer con ella y con mis hermanas. Entonces pues no voy a hacer de comer que es lo bueno. Miren voy a poner esto en la casa para que huela un poquito mejor ahorita que llegue José. Esto lo voy a poner de este lado. Miren lo que me trajeron. De la pura masa. Ahorita las voy a probar. Las voy a meter al reloj de primer. Miren chicos ya llegó José. Pero se fue a bañar. Por mientras les voy a enseñar lo que me compró. Lo que me trajo. Me trajo. Este es como una protección para mi reloj. Ya no tengo. Entonces. Aunque yo lo tengo muy rayado pero no tengo. Y este es maquillaje. Déjenme lo abro para mostrarles. Bueno anteriormente ya les había comentado que ya no tenía tanto maquillaje. Entonces. Este es el corrector que uso. Y me lo compró. Y me lo trajo. Porque. Pues era más fácil comprarlo ya. En. En la tienda. Que. Mandarlo a pedir así. Entonces ya tengo. Aquí. Para poder. Seguir maquillándome. Y también me trajo. Me trajo estas velas. Y si las pudieran oler. Huelen bien rico. Esta huele demasiado rico. Y esta también. Yo creo que esta la voy a dejar en la sala. Y probablemente esta la ponga en el baño. Huele demasiado rico. También me trajo esta gorra. Que dice. Otro día. Otro café. Está muy bonita. Ya saben que yo soy adicto al café. Me encantó. Está hermosa. Y también. Trajo un poco de ropa. La ropa pues la compartimos los dos. Casi siempre usamos la misma ropa. A veces si tenemos una ropa de cada quien. Pero por ejemplo esta. Dice. Te amo. Está muy bonita. Son de Hollister. Y esta camiseta también. Que es como un poco lila. Está muy bonita también. Se supone que son para que esté un poquito más fresco. Y bueno. Este es un set. De puras camisetas. Igual. Son de Hollister. Ah no. Estos son de Abercrombie. Y pues. Son estos colores. Está muy bonito. Fíjense que me está gustando usar más así. De hecho. Este también es de Abercrombie. Y. O sea. Puras lisas. Son los que me está gustando más usar. Porque pues. Para el diario. Se ven como que mejor. Y más cómodas. También me trajo dos pares de pantalones. Que esperemos. Y si me quede. Hemos estado haciendo mucho ejercicio. Como lo ven en los videos. Entonces. Si deberían de quedarme. Son Hollister. Y fíjense que casi mucha gente no pone como que sus tallas. Pero. Yo soy 29. Entonces. Para que vean la transparencia de mi persona. Que soy una persona honesta. Contándoles. Todo mi sentir. Y bueno. Lo mejor. De todas las compras que me trajo. Café. Este es de una edición de otoño. Como les dije. A mí me gusta mucho el otoño. Ya con la taza que me trajo Emily. Y este café. Voy a sentir. Como que estoy completamente en otoño. Aunque esté súper caliente aquí. En la ciudad. Que de hecho hasta la luz está bajando por lo caliente. Este también es de Pumpkin Spice. De calabaza. Total. Todo, todo, todo acorde. Del otoño. Y pues aquí estoy. En mi recámara. Aquí. El Mini Split casi no usa tanta. Tanta electricidad. Entonces aquí estamos. Para. Pues en estos tiempos tan calientes. Ya espero con ansias. Ya no haga tanto calor. Ahorita seguimos aquí con el video. Donde les muestro. Donde esté probando las galletas de Crumble Cookies. A ver qué tal están. Y pues seguir. Con estos días. Pero prende la luz. No, para que se vea un poquito más. No recuerdo. A ver, vamos a probarlas. Déjame tomar una foto primero. Bueno, no sé cuáles sean. Pero. A ver, déjame los busco. A ver, déjame los chico en internet. Bueno, todavía no se me carga bien. ¿Tienes internet aquí o qué? Sí. Pero aquí ya se me está cargando. Pero no me aparecen las... Bueno, German Chocolate Cake es ese. Y luego, Semi Sweet Chocolate Chunk es esa. Y luego también está Strawberry Ice Cream Bar. Monster es esta. Blueberry Crump Cake. Y Mint Chip Ice Cream. Que es esta. Entonces. Pues no pueden escoger. Pero cuál les gustaría que probara primero. Yo creo que voy a probar esta. Esta me llama la atención. ¿Cuál quieres probar? ¿Esa? Ok, pruébala. A ver qué tal está. Es como pastelito. Es un pastel. Ah, ya las armaste todas. Mmm, that's cake. Esa es la que yo voy a probar. Me siento como el Bruce de Matilda. Me descomendé todo el pastel de chocolate. Mmm. Mmm. Ah, esta está bien rica. Esto sí me gustó. No sé si probar todas porque también las quiero a mis hermanas. Y todas mordidas como que no. Déjame les hablo, ¿no? Para que vengan y las prueben también. Les voy a hablar. Voy a probar esta. Voy a probar esta. Pero es como... Esta no es galleta. Es un cake. Ay. Dice que era un cake. Es un cake. Debe ser un cake. Es un cake. Cero. Esta sí. Diez. Bueno, va a esperar a mis hermanas. Voy a ir a comprar las de dos. Para probar las demás. Sí. No. Sí. No, porque mira el... Como... O sea, es que venden un paquete de doce. Pero yo le decía que era mucho porque... O sea, así y ya. Yo siento que con este ya me empalague. Esto sí lo quiero probar. Este no es algo nuevo. O sea, no es como que... Adiós. Adiós. Este tampoco. Probablemente estas dos sí. Pero esto no es como que un sabor... Nuevo. Así es. Esa es en donde sea. Estas también. Pero esta 10 de 10. A ver, pruébala. ¿Puedo probarla? Sí. Ay, eso es enorme. O sea, es cualquier cosa que quieras. No, no. Esta está bien rica. Prueba esta. Imagínate una de esas. Mi mamá se muere. Esa está rica. Bueno, vamos a probar esta. Aquí hay leche si quieres. No, no está rica. No, no está rica. No, no está rica. A veces sí, sí sé. Es que sabe, ¿sabes a qué sabe? A Navidad. Porque aumenta. No. Sabe como... La sentí fría. Sabe raro. Sabe algo muy... O sea, no sé si me quedó el... Como pistacho. Porque no es menta, es pistacho, ¿no? Oh, sí, es menta. No, sí es menta. Bueno, este me quedó como que un poquito sabor, pero esto también tiene algo como... Algo acidito. Sí, se me hace. Sí, sí. Bueno, vamos a probar esta que va a saber muy normal, la verdad. Chimela. Mmm. Desde la primera mordidita. Mmm, es chino pared. Y así quedaron. Porque ya más nadie va a comer más. Ay, bueno, es que esta sí está... Esta sí está... De Megamas. ¿Esto es la chapería? Sí. Ah, exacto. Sí. Estoy usando mi gorra de café. ¿Tiene, tiene la poca? Sí. Café y estamos a... ¿Es tu? Yo creo que reforma. 36 grados. Es de Pumpkin Spice Me enseña el tuyo Hola chicos Ya no le seguí grabando ayer Pero ahorita ya vamos a desayunar Vinimos a comprar aquí unos chilaquiles En un lugar que nos gusta mucho Y a José también le gusta mucho Entonces ya regresó y ya quiere comer algo Hoy iremos a comprar también despensa Pues le seguiré grabando todo lo que haga Estoy muy feliz Váyanme comentando que les gustó de las cosas que me compraron Yo a mí creo que lo que más me gustó es el café Todavía no lo he probado Pero probablemente ahorita me hago un poco del nuevo café Puedes seguir comprando cositas aquí que necesitamos para la casa Me va muy bien Estoy muy bien Estoy muy feliz Y aquí lo seguiré manteniendo En lo que esté comprando y haciendo Aquí están nuestros chilaquiles que pedimos verdes Hey un café de esos es mío Que pedimos verdes y nos dieron rojos Pero pues sin ni modo Tendremos que comer estos Ya encendí esta veladora Y huele súper rico Aquí se las muestro Aquí se las muestro por si alguien puede encontrarla Pero huele muy rico Estoy comprando ya toda la despensa Para ya tener Porque pues ya no estoy solo Ya tengo compañía Están bien bonitas Están bien bonitas Pero no van con la esencia De mi sala Venden una junta Están bonitas Lo que acabamos de ver Pero no sé si son para adentro o para afuera Pero también se pueden quedar para adentro Para la isla La decoración de otoño Esta está súper bonita Este es el precio Bueno está demasiado cara por este caso Llevar eso Chéquense este es de Pumpkin Spice Todos los cafés Esta va a ser nuestra cena Nada saludable Vamos a ver Los increíbles Los increíbles Los increíbles Los increíbles ¡Suscríbete al canal!